Los ingresos del Estado han crecido sostenidamente en los últimos años, principalmente por el incremento de los precios del petróleo en el mercado internacional y por las mayores recaudaciones generadas de los contribuyentes en el mercado interno. Dentro de las inversiones públicas, lo que llama la atención es la concentración de esta, especialmente durante los últimos cinco años, en los sectores de hidrocarburos, transporte, energía y minería principalmente. Juntos todos concentraron 62% de la inversión. Comparado con la inversión social, esta fue por supuesto mucho menor, lo que muestra una evidente orientación extractivista en la inversión pública. ¿Qué significa esto? Que los sectores de materias primas orientados a la exportación son los que generan excedente, pero también los que consumen gran parte de la inversión pública.